¿Qué tal, brother? ¿Te gustaría tener todos estos diamantes y ser el rico de tu escuadra? Bueno, pues en la descripción te dejaré estos links para que vayas y ganes diamantes fácil y rápido, hermano. ¡Qué transabanda! El día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal, chicos. Y es que, bueno, otra vez acaban de subir un video sobre RG4, Johanna. Y, pues, bueno, chicos, el día de hoy yo quiero dejar algo bien en claro. Yo solamente voy a ver el video, voy a dar mi opinión y no le voy a tirar a nadie. O sea, ya realmente a mí esto no es para tirar hate, ni para hacer menos a nadie, ni para quitarle el prestigio, ni nada, chicos. Así que eso lo quiero dejar bien claro. Solamente vamos a ver qué dice aquí. Voy a dar mi opinión y listo, hermanos. Así que vamos a comenzar con el video. ¿Un Terminator? Cosas que debo aclarar. ¿Por qué hablas así de una mujer? Pedazo de animal, nunca lo insulté. ¿Por qué no me muestras tu cara? Al inicio del video deje mi Instagram para que vieran quién hablaba. Ok, ok, ok. Aquí se empieza recio, hermano. La R es de respuesta. Antes de que comentes algo, primero mira el video completo y ya luego sacas tus conclusiones. Ok, ok, bro. Vamos a ver. El que nada debe, nada teme. El mismo RG4, bebé, me lo dijo. Hermano de Johanna. Ok. No tiene nada que probar, ya te dije. El que nada debe, nada teme. Nos vemos. Y como el que nada debe, nada teme. Entonces espero a que hagan eso. A ver, vamos a ver. Quiero ver esto. O sea, a mí me interesa. Me gusta el chismecito, hermano. Me gusta el chismecito, nada más. Queremos ver un 2.0 en directo que te estés dando un PvP con un pro. Que vean tus manos y la mitad de tu cuerpo. Y que muestres la pantalla del celular a la cámara cuando tú lo mates o cuando él te mate. Para así ver que si eres quien está jugando y que bebé y Dubán estén al lado viéndote. A la bestia. O sea, ya estaría recio eso, ¿no? El que nada debe, nada teme. ¿Por qué no haces eso? Vamos, no tienes nada que esconder. Tú eres la que juega, tu hermano no te juega. Entonces, ¿por qué no haces eso en directo y así le cierras la boca a todos? El que nada debe, nada teme. Ojo, chicos, que este tema de polémica está bastante recio. O sea, la verdad es que yo siento que es un tema recio. Pero que esta vez sea real y en directo. No como ese handcam de tu hermano. Por cierto, no vayas a decir que para el 2.0 te da pena. Ya que estarías mintiendo. Porque tú en Instagram has hecho como tres directos mostrando tu cara. Y también en Instagram subes fotos y videos donde se ve tu cara. Y en TikTok hasta subes cosas muy sesis. XD, XD. Eso significa que no te daría pena mostrar tu cara para un 2.0. Y no vayas a decir que no puedes hacer el 2.0. Ya que estarías mintiendo porque ya tienes la PC. Y un buen celular que son lo más importante. Ya que la capturadora la puedes conseguir fácilmente acá en Colombia. Aquí empiezo. Primero voy a demostrar que ya no es la que juega. Y luego de esto desmiento el handcam fake. Ojo amigos. Primero les voy a demostrar que ella no es la que juega en sus videos. Les mostraré algo que es muy obvio. Primero voy a empezar con su primer video. Vean bien la fecha. Vean bien la fecha del día en que fue subido ese video. Ahí claro dice que fue el 21 de noviembre del 2020. Aquí les dejaré una parte de su primer video. Para que se fijen en su jugabilidad. Por cierto. Si luego ustedes van a ir a ver ese video. Les digo que no se fijen en los clips. Que son desde el modo espectador. Ya que esos son clips de su hermano RG4BB. Y Johanna nada más lo estaba grabando. Vean bien. Analicen bien su movimiento. Vean como pone las paredes. Les digo. Esta es la real jugabilidad de Johanna. Por cierto. No se olviden de ver la fecha del video. Vean bien su jugabilidad. Es una jugabilidad demasiado baja. Déjenle. Pongo pausa porque quiero hablar. Y este vato habla. Y yo no puedo hablar. Así que me saco de pedo. Se nota como el cambio. De que le hace así. Pum. Y pum. O sea de que se agacha. Se ve cuando se agacha. Y luego después tarda tantitito. Y pone la pared. O sea. Si no se ve muy insano. Pero. Pues no pasa nada. O sea. Youtube es entretenimiento. Sabemos que Youtube está hecho para entretener. Y. Pues bueno chicos. Todos podemos crecer en Youtube. Hay gente que crece con polémicas. Hay gente que crece con chismecitos. Así como este videíto. Que va a ser un chismecito recio. Un chismecito suculento. Y mis manos dicen. Gracias. No sé qué cosa estoy diciendo hermanos. Pero vamos a continuar. O sea. Realmente lo que importa en Youtube. Es entretener a las personas. Que se pasen un buen rato. Que se distraigan de la vida diaria. O sea. Youtube es entretenimiento. Y eso es todo. O sea. Realmente. Si le juega el RG4 BB. A su hermana Johanna. Pues no importa hermanos. Porque al final de cuentas. Los espectadores. Están entretenidos. Viendo a Johanna. O BB. No importa. O sea. Eso ya. No importa quien juegue. Lo que realmente importa. Es las personas. O sea. Las personas. Aquí es lo que importa chicos. Ser una buena persona. Porque igual. No sabemos chicos. O sea. Esto tampoco. Es como que nos quede súper claro. Aunque pues hay como pruebas. Y todas esas cosas. Incongruencias. Más que nada. Yo considero. Que. Pues. Cada persona. Hace algo por algo. ¿No? O sea. A lo mejor. Y no sé. En su casa. Necesitan un poco más de ingresos. Quizá. Y hasta de lo que ganan. Con el canal de Johanna. De YouTube. Pueden. No sé. Llevar algo para comer a su casa. No sé. Si me explico. O sea. Yo realmente de YouTube. Yo me mantengo a mí mismo. O sea. Yo. Hago mis compras. Lo que necesito para. Pues. Para vivir hermanos. Así que. Realmente creo que. Pues sí hermanos. Unas cosas. Pues a lo mejor. No son muy buenas. Pero hay que entender. Que. Pues. Las cosas se hacen por algo. Recuerden que no hay. Bien. Que por mal no venga. Ah no. Recuerden que no hay. Mal. Que por bien. No venga hermanos. Así que. Quédense con eso. Vamos a seguir viendo. Clips son muy sencillos. Hasta juro que yo lo sacaría. Mucho mejor. Y con el pito. Tranquilo hermano. Ese. Ese más acuata doblada. La insanidad. Dice ahí. El buen Roma. Recuerden que todo es. O sea. Todo esto es. Una simple opinión. O sea. Realmente yo no. Yo no estoy en contra. Ni de Roma. Ni de Johanna. Ni de nadie chicos. Yo nada más quiero ver. El chismecito y ya. O sea. A ver. Decir. Ay mira chismecito. Ahora. Vean este otro video. Este es su tercer video. De su canal. Vean bien su jugabilidad. Pero lo más importante. Vean bien la fecha. Ahí claro está. Ese video fue subido. El 25 de noviembre. Del 2020. O sea. Cuatro días después. De que había subido. Su primer video. Y vean como aumentó. Su jugabilidad. En cuatro días. O sea. En cuatro días. Pasó de ser una manca. Eso. Eso también. O sea. Yo pienso que si está complicado. ¿No? Aumentar una jugabilidad. Tan así de la nada. O sea. Yo llevo años jugando. O sea. Literalmente años. Desde el 2017. A finales del 2017. No. Como desde el 2018. Más o menos. Y hoy en día. Practico algo. Y luego me cuesta trabajo. Después. No se dejo de jugar dos días. Y ya otra vez no me sale. Entonces. No sé chicos. Está complicado el tema. Está complicado el tema. Pero el chismecito está. Suculento papá. Me gusta el chisme. Para ser una pro. Y eso es imposible. Ahora les pongo los dos vídeos juntos. Para que entiendan mucho mejor. Ok. Espero los dos vídeos juntos. Pero. Ojo. Ojo. Que si se ve como más insanidad. ¿No? En estos clips. Se ve como más insanidad. Aquí están los dos vídeos juntos. Uno es su primer vídeo. Y el otro es su tercer vídeo. Pero lo que yo les pido. Es que vean las fechas de ambos vídeos. Y que también vean la jugabilidad. Que según ella. Aumentó en cuatro días. O sea. Vean la jugabilidad en el primer vídeo. Y vean la jugabilidad del otro vídeo. Y también vean las fechas. O sea. Estamos de acuerdo. En que la jugabilidad del lado derecho. Aumenta muchísimo. Aumenta muchísimo. Aunque la jugabilidad. Del veintiuno de noviembre. Yo considero que. Si realmente. Ella es la de que juega. El veintiuno de noviembre. Y el veinticinco juega bebé. Yo realmente considero que juega bien. Considero que tiene un buen nivel. Hay personas que no pueden hacer eso. Porque pega rojos. O sea. Pega rojos. Y pues intenta poner pared agachada. Es como. Como el intento ahí hermano. No sé ustedes qué opinen. No sé ustedes qué opinen. Así que vamos a ver. Los que son veteranos en el juego. Y llevan tres años jugando. O los que llevan dos años jugando. Y hasta los que llevan un año jugando. Saben que es imposible aumentar la jugabilidad de esa manera en solo cuatro días. O sea. Free Fire es un proceso. Ejemplo. Hoy eres manco. Y poco a poco vas aprendiendo. O sea. No en cuatro días te vas a convertir en un pro player. Ustedes bien saben que el nivel va llegando poco a poco. Este es su segundo video. Aquí les voy a mostrar algo muy interesante. Aquí les mencionó Aquiles. Sante. Vean bien. Ah no. Dijo aquí les voy a mostrar. Se cancela todo. Se cancela todo. En el pin. Vean en el lugar que está. También vean la cosa de las aromas. Y vean también la rayita de su iPhone. Y por si no saben. Johanna tiene el iPhone X o el iPhone 11. Ok. Ese es el iPhone 11. El normalito. Aquí voy a adelantar el video. Para seguirles mostrando. Vean bien. Vean que el pin está exactamente en el mismo lugar. También vean la cosa de las aromas. También está en el mismo lugar. Y por si no entienden. Ahora les explico bien con dos imágenes. Les explico. O sea. Al principio era Johanna la que estaba jugando. Ahí pueden ver que se ven sus controles. Y claramente se ve que está en su propio iPhone. Pero cuando entran al PVP 3 vs 3. Ahí notarán que ella se pasa a espectear. Y empieza a grabar a su hermano bebé. Ah chinga. Eso no lo entendí bro. Por cierto. Tranqui que al ham cam lo desmiento al final del video. Por ahora les mostraré como RG4B se confunde. No saben ni que decir. A ver. Vamos a ver. Para que lean. En la tarde les muestro el HUD con el que juego así casi mes y medio. Con clips comprobados de que. Luego aquí dice que juega. A ver a ver. Vamos a revisar el otro poco. No tiene almacenamiento. Y ya está. Ah ok. Con clips comprobados de que lo domino. En un dispositivo Xiaomi. El cual uso actualmente ya que mi iPhone 7 tiene mucho lag por el poco espacio. Algo raro ¿no? Porque pues. Un iPhone no porque no tengas espacio te va a dar lag en el juego. Realmente pues no pasa. Yo no tengo espacio en mi iPad y no por eso me da lag. Pero bueno. A ver. Eso no tiene nada que ver. No tiene la misma resolución que el iPhone de mi hermana. Al momento de grabar pantalla. No solo en los controles y tampoco en el mismo tamaño de teléfono. Ok. A él mismo confirma que Johanna es su hermana. Ahí les deja. Luego aquí dice que juega en un iPhone X. Desde mi iPhone X. Ah ok. Se contradicciones recias ¿no? Luego aquí dice que prácticamente tiene 17 años. Luego yo le respondo la historia y le mando unas fotos de él. Que las saque de su Facebook. Y ahí les muestro para que vean que estas historias son de él. Y no son cosas que yo me inventé. No tengo miedo. Puedo demostrármeles formas que soy yo el que juega con mis controles. Quiero seguir hasta borrar el comentario porque ya que dejé el tema ahí quieto. Pero veo que te gusta. Vean la conversación fue como cuatro días después de que yo subí. Ahí pueden ver que las historias sí existieron. Y yo hasta le respondí una. Y ahora ¿qué esconder? Ahora vamos por su handcam. Es muy fácil de desmentir. Vamos a ver el de su hermano RG4. A la bestia. Oigan pero es que este vato es detective o qué pedo. Tiene el Facebook de estas personas. O sea tiene el Facebook de Johanna. Tiene el Facebook de Bebé. Tiene el Facebook de mi tía. Tiene el Facebook de tu prima. Hermano ¿qué pedo? ¿De dónde sacas toda esa información hermano? ¿Trabajas en la CIA o qué carajos loco? A ver vamos a ver. Cuatro bebé. Primero vamos a entrar a ver sus fotos. Sus fotos. Ok. No sé para qué vamos a ver sus fotos. Pero pues vamos a ver sus fotos. Te acompaño a verlas. Aquí vamos a ver sus fotos. Por cierto estas fotos son de hace dos años. Pero ahí claramente se ve que sus dedos son largos y que no son parecidos. A la madre güey. Tiene unos dedos larguísimos cabrón. Güey sí es cierto eh. Se ven unos dedos pero largos. O sea como que se ven así como estirados. O sea como que lo has agarrado así y se los estiró más y su hermano. Sí se ven largos güey. O sea la neta se ven largos. A los de su jankan. Vean sus dedos son muy largos y no son nada parecido a los del jankan. Ahí les sigo mostrando fotos para que vayan comparando los dedos y las manos. Incluso les pondré fotos de los dedos de su hermano RG4BB. Oigan pero ahí qué pedo. Esa morra se ve bien morrilla. O sea se ve como bien pequeña pues. No sé qué pedo güey. Ya mi cabeza está así como que explota hermano. No sé qué está pasando aquí. Aquí les sigo mostrando más fotos de sus manos. Aquí les sigo mostrando. No sé por qué me da risa eso loco. Pero es que aquí les voy. Aquí les sigo mostrando. Aquí les demuestro. Ese aquí les está en todos lados hermano. Si dedos sigan comparando y verán que no tienen nada que ver con esos dedos y manos del jankan. Aquí miramos una imagen de un vídeo que lo subió hace muy poco tiempo. Ahí pueden ver que la imagen se ve rara. Y eso es porque en el vídeo mueve las manos muy rápido. Pero ahí tú puedes ver los dedos y tu mismo cerebro te da una imagen de cómo son sus propios dedos. Se ven muy largos sus dedos. O sea si sus dedos se ven muy largos. Así muy muy gigantes. Así como como muy gigantes güey. Por cierto. Pero no entiendo güey. Bueno sí entiendo güey porque están comparando los dedos güey. Pero es como raro ¿no? O sea un día estás jugando Free Fire. Un día dices ah mira esa morra juega chido. Todos la reconocen. Y al otro día estás viendo. ¿Cuánto le miden los dedos? O sea saca de pedo güey. Ese es un vídeo que ella subió a su TikTok. A su TikTok. Ahora vamos a ver los dedos de su hermano RG4BB. Ok perfecto. Aquí estamos en el Facebook de RG4BB. Pero primero les voy a confirmar que si son hermanos y al rático. Les muestro fotos de sus manos. Ok a ver vamos a guachar. Bro. Que lindo. Vean ahí pueden ver que un men le hace un comentario y lo llama por su acodo bebé. Luis Magutierrez. El bebé. El bebé. El bebé. Cerveza. Acá abajo también pueden ver que le comentan el bebé yete. Y abajo pueden ver que él responde el comentario. Vamos a ver. Tiene perfil como de morrito güey. Así de morrito. Aquí pueden ver que su hermana Johanna le comenta. Ahí pueden ver que si son hermanos. Johanna. Oh Dios. Eres lo más hermoso. Eres lo más hermoso carnal. Ja ja. A ver vamos a ver qué pedo. Todo bien. O sea yo realmente no. Por cierto no vayan a decir que esto es nuevo ya que ahí pueden ver los comentarios y claramente se ve que son viejos. Aclarando. Aquí pueden ver las. Aclarando eso. Que pues es viejo eso. Pero la verdad es que sí. O sea eso sí se tenía que aclarar. Oigan chicos pero yo no. Yo como que no termino de compartir. Manos de RG4 bebé. Vean bien y notarán que son muy parecidas a las del Han Can. Por cierto si notas que las manos están más pequeñas. Es que está pequeño. O sea RG4 bebé se ve pequeño. Tiene manos como de niña bro. O sea real. No es género pero sí tiene manos como de niña hermano. Yo también tengo manos de niña. Ustedes díganme. Manos de niña o manos de vato macho así cabrón. Porque esta foto es de hace dos años. Obviamente ahora tiene los dedos un poco más gruesos. Tiene los dedos más gruesos. Aquí otra foto de bebé. Vean sus manos. Muy parecidas a las del Han Can. A ja ja. Unas uñas falsas y un filtro de belleza y ya está. Aquí les voy a mostrar un vídeo. Aquí les voy. Les voy a enseñar de que ese perfil sí existía. Y que las fotos sí estaban ahí. Pero luego RG4 bebé las eliminó. O las ocultó cuando iban a subir el Han Can. Pero ellos no sabían que yo ya tenía grabado todo desde hace rato. Ja ja ja. Ahora les muestro un vídeo de su perfil de Facebook. Después de que ya borró todas las imágenes. Justo a este vídeo que les voy a mostrar lo estoy grabando hoy. El día jueves 1 de abril. Ahí les dejo una imagen de la fecha y buscada en Google. Para que vean que no estoy inventando nada. Vean. Ahí pueden ver. Se borró todo hermano. Se borró todo. Que ya las imágenes no aparecen. O sea, las eliminó o las ocultó. Aquí vamos a entrar a la información de su cuenta. Ahí les pongo para que las comparen. Río H. I don't understand. I don't understand. Soy Dubán. RG4 bebé es medio raro. Siempre mantiene borrando y ocultando las cosas. Primero borra los vídeos de JT. Luego los de Instagram. También los de Facebook. Y ahora borra las fotos de Facebook. Ojo. La verdad es que yo creo que hay incongruencias. Hay incongruencias. Y este vato neta parece detective cabrón. Porque se mete hasta donde no se metería nadie. O sea, yo realmente si quisiera investigar algo güey. Yo creo que busco en Google. RG4 Johanna. Realmente le juega la cuenta bebé. Y si no me sale a mí en Google al inicio. Ya no busco más hermano. Ya no busco más. Pero este vato. Se metió en la deep web. Se metió en Facebook. Consiguió el Facebook de su hermano. De su prima. De su tía. Consiguió la dirección. Fui a buscarlo. Se infiltró en su casa. Les tomó fotos cuando estaban grabando el handcam. Y dijo. Ese. Ese vato. Es RG4 bebé. Así que ustedes díganme. ¿Qué piensan ustedes? Yo realmente. Pues no tengo nada que decir. Yo pienso que. Está recio. Hay incongruencias. Claro que sí. Pero pues al final de cuentas. Lo que cuenta. Es el entretenimiento. Para ustedes. Que ven YouTube. O quizá no para ustedes. Pero pues para las personas que la siguen. Así que. Pues si ellos se sienten felices. Viendo esos videos. Viendo esa jugabilidad. Pues no importa. O sea. No importa si le juega a su perrito. Si le juega a su tío. Si le juega a su mamá. No importa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas. Sus seguidores. La ven por algo. Así que. Pues bueno. Hasta aquí es lo que yo tengo que opinar. Espero que les haya gustado el video hermanos. Revienten con su like. Y suscríbanse. Si aún no lo han hecho. Y si no se quieren suscribir. No pasa nada hermanos. Recuerden que yo simplemente. Me gusta enterarme del chismecito. Y. Reaccionar con ustedes hermanos. Yo no quiero tirarle hate a nadie. Y eso. Lo aclaro. Una vez dicho esto hermanos. Nos vemos hasta la próxima. Cámara banda.